de las vegas. Flavio Jiménez en la radio. Bienvenidos al programa más informativo de bienes raíces en Las Vegas. Flavio Jiménez te dice cómo comprar o vender, cómo invertir, cómo hacer dinero en bienes raíces, en bienes raíces, y cómo puedes pagar tu casa más rápido. Un programa de análisis, orientación, y ayuda para todos ustedes. Comenzamos. Comenzamos. Yo soy Flavio Jiménez, un placer saludarles. Hoy es viernes, y el cuerpo lo sabe. Estamos completamente en vivo. Hoy toca. Hoy es viernes, y hoy toca. Tienes cara de que te va a tocar. Mucho. Y mucho. No lo repartas, papá. No lo repartas. Estamos completamente en vivo acá en la 1460M en ESPN. Un saludo para todos ustedes. Desde la ciudad del pecado, la ciudad de Las Vegas, para la gente que nos escucha, este, en la frecuencia 1460, muchas gracias. Para las personas que ya se empiezan a conectar poco a poco, y que de vez en cuando se ponen muy bien acá en las redes sociales, gracias por conectarse en Flavio Jiménez, en Facebook. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que nunca hemos tocado aquí. tenemos un invitado, este, el día de hoy, y, eh, es algo que quiero que aprendamos juntos, porque se trata de ayudar, y yo no sabía, no había escuchado, eh, lo que esta organización hace, eh, había escuchado a la organización, pero nunca, nunca le habíamos puesto, o yo nunca le había puesto atención. Y déjenme decirles que, eh, es un movimiento, una organización muy, muy bonita, y sobre todo que sensibiliza mucho a la gente. Entonces, tenemos aquí a un invitado de Make-A-Wish. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por tenernos aquí el día de hoy. No, no, gracias a ti por venir. ¿Cuál es tu nombre para presentarte con todo el público acá? Claro que sí, mi nombre es Edgar Velázquez, trabajo yo para Bank of America, y soy parte de la mesa directiva de Make-A-Wish, pero ya tengo como siete años como voluntario de allí de Make-A-Wish. De Make-A-Wish. Trabajas en Banco de América, ¿haciendo qué? Allí soy, este, gerente del centro de operaciones del centro de llamadas aquí en Las Vegas. Órale, ok, ok. ¿De dónde eres, Edgar? Ah, mire, yo nací aquí en Las Vegas, mis papás y los dos son de Durango, México, entonces estoy muy orgulloso de ser mexicano también. ¿Naciste aquí en Las Vegas, aquí en el desierto? Aquí en el desierto, sí. All right. Aquí es raro encontrarse a alguien que haya nacido aquí en Las Vegas, ¿no? Por lo general, todo mundo emigramos a Las Vegas. Quedamos como dos, pero aquí estamos. No, bueno, mis hijos nacieron aquí también en Las Vegas. Oye, este, quiero que me, quiero que me hables de Make-A-Wish, porque empecé a escuchar de ustedes en una reunión hace que, que tuve hace como tres semanas, y se me hizo muy, muy interesante. Bueno, tuve una reunión con una persona que trabaja para un mortgage company, para una compañía de préstamos hipotecarios, y me dijo, este, me hizo muchas preguntas sobre aquí del programa de radio y todas estas cosas, y me dijo, ¿sabes qué? Dice, hay una organización que a lo mejor te va a interesar llevar a la radio o potencialmente ayudar, y me dice, y a mí me toca mucho porque mi hija falleció. Dice, y mi hija, gracias a esta organización, se la pasó muy, muy, muy bien, porque esta organización se llama Make-A-Wish, o crear una, un este, un deseo, eh, haz un deseo, y se trata a grandes rasgos para todas las personas que nos están escuchando, se trata de que ustedes, como, como fundación, le ayudan a los niños que están desahuciados, que están enfermos, que saben que, eh, se acerca el momento final, y les ayudan a ellos, o les regalan en cumplir su deseo. Claro que sí, este, nosotros, este, nos enfocamos en los niños, que, y les hacemos deseos que transforman sus vidas realmente, para aquellos niños que tienen afecciones médicas que amenazan su vida. Entonces, sí, tiene razón, algunos de nuestros niños son nuestras estrellas que están en el cielo, y otros niños, ya por medios de tecnología, viven una vida larga aquí con nosotros, pero lo importante es que estos deseos transforman sus vidas. Todos los niños que servimos tienen enfermedades que amenazan sus vidas, y realmente por medio de Make-A-Wish, les damos la esperanza para que puedan tener sueños grandes, y también les damos la fuerza para que puedan sobrepasar la enfermedad que tienen. Y los doctores mismos nos dicen que un niño que recibe un deseo de Make-A-Wish, es la mejor medicina que pueden recibir. Make-A-Wish, en serio, y me imagino que tienes un montón de anécdotas, ¿no? O de historias que contarnos, y a mí en lo particular me gustan mucho escuchar las historias, sobre todo cuando son verídicas, porque aprendo muchísimo, me gusta mucho aprender de lo que hacen otras personas, de lo bueno que hacen otras personas, de lo malo también, para no cometer los mismos errores, pero me gusta mucho aprender de lo bueno que hacen. Y cuando me dijo este señor, este Chris, que hablé con él, y me dijo, ¿sabes qué? Dice, mi hija se la pasó fenomenal, le pagaron todo, ella tenía el deseo de estar en Orlando, en Disney, en Orlando, dice, y le pagaron absolutamente todo, nos pagaron el viaje, nos pagaron el hotel, nos pagaron las comidas, los boletos, o sea, no, no, toda la familia fue, y mi hija, por un par de días se le olvidó que estaba enferma de cáncer, y por un par de días estuvo sonriendo todo el tiempo, tomándose fotos, dice, y nos la pasamos genial, y fue gracias a esta compañía, nuestra organización, Make a Wish, dice, desafortunadamente mi hija perdió la batalla contra el cáncer, dice, y desde entonces yo lo hago personal, yo ayudo a esta, a esta compañía, esta fundación, y me imagino que como esa, hay muchas historias que te ha tocado vivir, Edgar. Claro que sí, hay muchísimas historias, y lo importante aquí es que las familias mismas también sufren por todo esto, lo que pasa, ¿verdad?, porque las familias tienen que estar allí en el hospital, tienen que ser afectados en sus trabajos, les afecta obviamente, entonces esta oportunidad que damos es realmente una oportunidad para ayudar a toda la familia completa, y ya sea que los niños vivan una vida larga, o algunos de los niños que sí fallecen, de todas maneras ayuda a toda la familia para que puedan vivir mejor, una de las historias que me tocó a mí mucho es con un niño que trabajé, se llamaba Efraín, y también era una familia hispana y muy contentos, y le encantaba jugar soccer, pero entonces con la enfermedad que le dio a él, perdió su pelo, ya tenía que tener quimioterapia, ya no podía jugar, entonces se le dio un tipo de cáncer, lo bueno es que detectaron el cáncer a temprana edad para poder darle el tratamiento que necesitaba y todo eso, y su equipo favorito era Real Madrid, entonces le encantaba ese equipo, y este quería un día conocer a algunos de los jugadores, entonces el deseo que le dimos a él es mandamos a él y a toda su familia a España, para, o a Real Madrid, disculpe, para que pudiera, pudiera este vivir el juego, ver el estadio, y disfrutar con su familia, y lo bueno de esta familia es de que ese niño tiene que cada tres meses ir a revisarse para asegurarse que el cáncer no haya regresado, pero hasta el día de hoy todavía hablan de esa experiencia, y sabemos que es más fuerte él, por la experiencia que tuvo con Make-A-Wish, y lo bueno es que los doctores mismos nos dicen que su condición ha mejorado porque está más feliz, está más fuerte, por la experiencia que ha tenido por medio de Make-A-Wish. Oye, y cómo es, cómo le hacemos para saber de ustedes, cómo le hacemos, o qué tipo, qué podemos hacer para ayudarles, ustedes aceptan donaciones, este, o es, hacen eventos para participar, porque pues no hay nada peor, yo, yo, mira, sé que todo cumple un propósito, yo de verdad creo que la vida no es una casualidad, yo creo que te encuentras a las personas porque, porque ya era parte del, del, de este rompecabezas del universo, ¿no? Encontrarte con las personas o estar en un momento ahí, pero hay cosas que a veces yo no entiendo, ¿no? Entiendo o acepto más, más, más bien dicho, acepto que una persona adulta le dé cáncer, dice, bueno, pues, pero a veces yo entiendo por qué los niños les da cáncer o por qué los niños encuentran una enfermedad terminal y, y apenas están empezando, sé que son personas que nos van a enseñar algo por medio de su enfermedad, pero también como organizaciones como ustedes que se enfocan solamente en los niños y en, y en cumplirles los, los sueños, en cumplirle un deseo a los niños, se me hace, se me hace muy padre, sobre todo cuando toda la familia está sufriendo, ¿no? Y que está sufriendo por, por ese evento. Pero ustedes, ¿qué es lo que, que hacen Edgar? ¿Cómo le hacemos para que nuestro radio escuchas, te llamen o les llamen o digan, ¿sabes qué? A mí me gustaría, este, apoyar o cómo puedo ayudar. Tú estás diciendo que eres voluntario ahí. Me imagino que independientemente de la, de, del estatus de la persona, y estoy hablando del estatus migratorio aquí en Estados Unidos, me imagino que ustedes de todo cómo les ayudan. Me imagino que también independientemente si son afroamericanos, hispanos, asiáticos, son niños, ¿no? Y me imagino que todo el mundo le están ayudando por igual. Claro que sí. Nosotros no discriminamos de ninguna manera de, de cualquiera de esas situaciones. Entonces, nosotros, nuestro propósito es encontrar todos los niños y buscamos niños que tengan de dos años y medio a dieciocho años, a que se nos lo refieran a nosotros porque queremos encontrar todos. Las enfermeras no discriminan y tampoco nosotros. Entonces, muchos de ellos vienen de nuestra comunidad hispana y latina. La razón que yo me involucré con Make-A-Wish es que me di cuenta que la organización tenía muchos niños de habla hispana y que los papás preferirían hablar español, pero no había suficientes voluntarios que hablaran español. Entonces, esos niños muchas veces esperaban tiempo para que les hicieran el deseo simplemente porque faltaban voluntarios en español. Entonces, por medio de Bank of America pudimos tener varios voluntarios que se integraran a Make-A-Wish y pudimos lograr el deseo de poder terminar todos los deseos que hubiera de la habla hispana y hasta el día de hoy tenemos más niños que están esperando y nos hace falta más voluntarios. También nos hace falta también el dinero porque nosotros no recibimos asistencia del gobierno. Entonces, dependemos de la comunidad y a veces es por medio de dinero y a veces es por una compañía hispana que tiene un negocio que nos puede ayudar en algo en particular o simplemente con su tiempo. Por ejemplo, ahorita tenemos a una niña que se llama Alivia y ella tiene una enfermedad que a los nueve años le dijeron que tenía la enfermedad de Crohn, que es a causa inflamación dentro de su sistema digestivo. Entonces, ella acaba de cumplir 15 años y no pudo lograr su sueño de tener una quinceañera. Entonces, cuando nos la trajeron a Make-A-Wish, claramente su deseo era tener una quinceañera. Entonces, queremos hacerle su quinceañera aquí en Las Vegas y obviamente ocupamos todas las cosas que se ocupa para hacer una quinceañera. El vestido, el DJ, el lugar, pastel, las bebidas, para darle transformación a ella misma con su maquillaje, fotógrafo. Entonces, todo eso es lo que se ocupa y sé que tenemos una comunidad generosa dentro de Las Vegas que nos puede ayudar a lograr. Acerca de la asistencia y cómo ayudar, hay varias maneras. Simplemente llámenos. Nuestro número de teléfono es 702-212-9474 en la oficina de Make-A-Wish y también dentro de nuestra página de internet pueden buscar todas las oportunidades y también se pueden comunicar con nosotros que es snv.wish.org y ahí mismo pueden encontrar esas oportunidades. Ok, bueno, una vez más para las personas que quieren más información sobre Make-A-Wish, que quieren a lo mejor regalar su tiempo para ayudar a estos niños que están ahorita atravesando un momento difícil y cumplirles uno de los sueños. Pueden llamar ahí o también pueden llamar también para donar. El teléfono es el 702-212-9474. Lo vamos a estar poniendo acá en las redes sociales también a las personas. Cuéntame, Edgar, esta niña alivia. Es obviamente hispana. Aquí la estoy viendo en la fotografía que nos trajiste para acá y está pasando por un momento difícil por la enfermedad que está padeciendo. Pero cuántos niños hay ahorita en la lista de ustedes para ayudar y qué son las necesidades o cuáles son los deseos de estos niños y qué tan atrasados están ustedes en cumplir estos deseos. Sí, claro que sí. Tenemos bastantes niños. Tenemos en cualquier tiempo, tenemos más de 100 niños que están en espera. Lo bueno es que sí tenemos como casi 300 voluntarios que nos ayudan con el transmitir todos estos deseos. La parte donde nos falta ayuda es en la comunidad hispana porque por medio de los doctores tenemos las referencias de los niños, pero nos faltan los voluntarios. Entonces son típicamente los que esperan más para llevar a cabo esos deseos. Y lo bueno es que por medio de tanta ayuda que tenemos aquí en el sur de Nevada, creamos un deseo cada tres días. Entonces cada tres días aquí en el sur de Nevada estamos haciendo un deseo posible dentro del sur de Nevada, pero queremos hacer más porque sabemos que hay más niños necesitados que tienen enfermedades y que nuestro deseo es de tocar cada uno de esos niños. Pero cuando dices que y qué pena otra vez, qué pena que los hispanos otra vez estén esperando más, los niños enfermos y hispanos estén esperando más porque no hay ayuda de hispanos, no hay voluntarios. Pero qué es lo que hace un voluntario para toda la gente que nos escucha? Obviamente el programa es en español, así es de que todos son o por lo menos hablan español. Te voy a decir que todos son hispanos, pero hablan español. Qué es, qué son los requerimientos para un voluntario para porque si hay niños enfermos y son hispanos y son los que más esperan para que se les cumpla su deseo y están enfermos y a lo mejor algunos de ellos espero, ojalá y toco madera, ojalá que no pase, pero a lo mejor la enfermedad les va a ganar y van a morir antes de haber cumplido su deseo por una por falta de voluntarios hispanos. Eso es como un pecado grave. Sí, claro que sí. Y hay muchísimas oportunidades para para un voluntario. Entonces muchos de los que están escuchando tal vez dicen no, pues yo no tengo tiempo. Y les aseguro que hay muchas oportunidades donde sí pueden tener el tiempo, verdad? Y a veces es tan simple de que necesitamos a alguien que le llame a una familia hispana para preguntarle una pregunta que tenemos o traducir algún documento que tenemos o trabajo dentro de la oficina donde tenemos que hacer diferentes cosas. Entonces a veces las oportunidades de voluntarios son tan simples como esa. A veces es de ir al aeropuerto, darle una bienvenida o despedida a alguna familia. Allá los que realmente quieren trabajar con los niños son los voluntarios de que tienen un entrenamiento especial y ya con ese entrenamiento tienen la oportunidad de ir con una familia en pareja. Entonces van dos voluntarios y ya con esos voluntarios van dentro de las familias y el propósito de esos voluntarios es para tratar de ver cuál es el verdadero deseo de ese niño o de la niña. Y entonces eso es un servicio muy especial porque es la área donde nos conectamos más con las familias y todo. Y también hay otros voluntarios que dicen no pues es muy emocional para mí hablar con una familia que tengan un niño que padece en una condición de esa manera. Entonces esos voluntarios también no se conectan necesariamente con la familia pero ayudan a diseñar el deseo. Entonces ven dónde lo hacemos y qué hacemos y cómo lo hacemos y todo eso para realmente hacer el deseo muy especial para los niños. ¿Hay algún requisito especial que tenga que tener un voluntario? ¿Una edad específica para ser voluntario? ¿Algún requisito que se necesite? Básicamente es la voluntad de la gente para ir a conectarse con la familia. Si les pedimos cierto entrenamiento que toman y nosotros mismos damos ese entrenamiento pero en realidad el requisito que pedimos es que tengan la voluntad de ayudar porque de alguna manera vamos a encontrar en que puedan ayudar a nuestra organización. Ok. Oye Edgar, dame otro ejemplo. Dime otro niño. A mí eso me gusta mucho. Pero dame un ejemplo así. Ya me diste uno de tus favoritos que le cumpliste a Israel. Irse a España a ver al Real Madrid. Dame un ejemplo de una niña por ejemplo. Sí, claro que sí. Tenemos bastantes ejemplos de todos los niños y sin embargo uno que acabamos de pasar hace dos semanas. Era una niña que padece una condición que no puede viajar. Entonces esa niña quería tener una fiesta con todas sus amigas y amigos y es una niña de tres años. ¿Tres años? De tres años, sí. ¿Y por qué no puede viajar si no te, si lo puedes decir? ¿Cuál es la razón por la que no puede viajar? Sí, claro que sí. Pues ella tiene una enfermedad que necesita estar cerca con su doctor aquí localmente. Entonces a veces estando alrededor de mucha gente se enferma. Las defensas de ella son muy especiales donde tal vez no pueden soportar. Entonces el doctor prefería que no viajara. Entonces el deseo de ella fue tener una fiesta con todas sus familias. Y gracias a la Aria Hotel y Casino de aquí de Las Vegas nos donaron un espacio. Teníamos un DJ. Hicimos, trajimos a las princesas favoritas de ella y tuvo una gran fiesta allí en el área y me encantó participar y ver la familia y ella tan feliz bailando y estuvo bailando como por cuatro horas adentro de la pieza con el DJ y nos encantó ese deseo. Tres años la niña. Bueno, pues están las cosas. No sé si ustedes acá en la audiencia tenga alguna pregunta específica para Edgar el día de hoy. El teléfono aquí en cabina es el 702-876-1087. Si quieres hacer una pregunta específica o también acá los invito en las redes sociales que nos dejen saber su pregunta en Facebook o algún comentario. Yo ahí a nivel personal, a nivel personal, este hay dos dos cosas que a mí me conmueven mucho. Una, los niños, las niñas, no este, los niños a mí me me conmueven mucho y yo creo que todos los que tenemos la el privilegio y la fortuna y la bendición de ser padres como que nos movemos más sensibles, ¿no? Cuando cuando tienes hijos también. Y la otra cosa que a mí en lo particular me me mueve el tapete muy feo es este saber que hay madres solteras, ¿no? Que están trabajando durísimo para sacar adelante su familia. Esas dos cosas a mí me 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 mueven mucho. Entonces cuando yo me enteré de que existía esta organización Make A Wish y que era especialmente para ayudar y enfocarse en cumplirle un deseo a un niño enfermo. La verdad que me que dije esta no me la pensé. Esta tiene que venir conmigo a la radio y la razón que está aquí conmigo Edgar representando a Make A Wish es porque literalmente quiero que ustedes y que la comunidad hispana se entere de que hay una organización que le ayuda a los niños, que ocupa ayuda también de nosotros, que seamos voluntarios y que regalemos nuestro tiempo ayudándoles a ellos. Obviamente el dinero no va a caer mal para cumplir los deseos y me acabo de enterar junto con todos ustedes que los niños que más esperan acá en Make A Wish, los niños que que más esperan que se les cumpla el deseo son los niños hispanos y es por falta de ayuda hispana para estos niños. Así es de que eso como que sí da coraje, ¿no? Saber que nuestros niños enfermos hispanos son los que están esperando más precisamente por la falta de ayuda. ¿Están ustedes tienen una oficina física aquí en Las Vegas? ¿En dónde están ustedes ubicados? Sí, claro que sí. Tenemos una oficina en Summerlin y lo bueno también es que tenemos aquí en Las Vegas tenemos una comunidad muy donativa y que nos ha ayudado mucho. En las oficinas de la aerolínea The Allegiant, ellos nos donaron un espacio. Entonces tenemos un espacio grandísimo allí de oficina que nos lo han donado ellos y allí es donde están las oficinas de Make A Wish. Todos son bienvenidas a llegar si quieren visitarnos allí en la oficina y para poder ver el lugar y para preguntar las preguntas que tengan o para decir yo quiero ser voluntario también. Yo realmente creo que dentro de nuestra comunidad hispana y como latino estoy muy orgulloso de ser hispano y sé que tenemos una comunidad con un corazón muy tierno y a veces la razón de la falta de la ayuda es simplemente porque no se sabe la de la ayuda o no se conoce de la organización o cómo se puede ayudar. Entonces nuestro propósito es de tratar de tocar la comunidad hispana para que se den cuenta y sabemos que vamos a tener la respuesta necesaria para lograr nuestro éxito. Ok, oye y me dijiste creo que ahorita tenías que estaban cumpliendo el deseo a un niño cada tres días a un niño diferente no cada tres días y me dijiste que en algún momento puedes tener hasta 100 200 niños ahorita y cuántos niños hispanos hay ahorita en tu organización que están que con esperando que les den que les cumplan un deseo y cuál es uno de esos deseos de esos niños. Sí claro que sí pues este normalmente tenemos entre 30 a 40 por ciento de que son hispanos los niños que están en la lista de espera y esos niños muchos de ellos se están esperando en la lista para saber qué es su deseo también. O ustedes no saben qué es lo que quieren. Correcto entonces los voluntarios que van a los hogares van con el propósito de buscar y preguntar las preguntas y hacer trabajar con los niños para ver cuál es su deseo. Entonces muchos de ellos están en espera simplemente para que alguien se comunique con ellos. ¿Te recuerdas de algún niño hispano, niño o niña, hispano que ya sepa cuál es el deseo? ¿Te recuerdas de ese deseo ahorita? ¿Te puedes acuerdas de uno? Sí claro que sí pues tenemos tenemos este dos que me llegan a la mente uno que una niña que quiere ser una princesa y quiere ir al castillo de Disneylandia. Entonces este vamos estamos trabajando con ella y su familia para llevar a cabo ese deseo. ¿Y esta niña qué enfermedad tiene? También tiene cáncer este lo bueno es de que esa niña está está en un nivel donde se está mejorando entonces tiene caídas y se mejora y ahorita está en un nivel donde el doctor se siente confiado de que puede viajar entonces estamos tratando de tomar esa oportunidad para que pueda viajar y lo bueno es que mucha gente piensa que los niños tienen que estar terminales y la realidad es que no era muchos niños con la tecnología con la ciencia llegan a vivir largas vidas y muchos de ellos son voluntarios ahora para Make a Wish. Entonces eso es lo que nos lo que nos hace muy feliz de que muchos niños pueden vivir esa vida larga y tener ese éxito también. Oye pregunta conoces a Giselle Alfonso? Giselle no dice él trabaja para Banco de América no dice sí sí pero ahorita nos acaba va a decir que trabaja para Banco de América hola dice buenos días muy buen programa el día de hoy mi pregunta es las personas que decidan ser voluntarios tienen que ser residentes o no importa el estatus y si tienen que viajar a lugares o solo en Las Vegas? Buenas preguntas y es mucho gusto este de conocerlo este entonces nuestros voluntarios este depende de diferentes oportunidades de voluntarios entonces el único que tiene requisitos un poquito más alto es los que van a ir a hablar con las familias en particulares si hacen este un reviso de de background para esas personas por razones obvias van a estar con las familias este solos con otro compañero entonces no necesariamente tienen que ser residentes o ciudadanos necesariamente muchos de nuestros empleados en Bank of America están por el programa de DACA que no son residentes ni ciudadanos y son voluntarios para Make-A-Wish y algunos que tal vez este tienen problemas con su con su background o lo que sea y no pueden tal vez pasarlo de todas maneras hay otras oportunidades que pueden tomar dentro de la oficina que pueden ayudar también y los voluntarios tienen que viajar junto con las familias a los no tienen que viajar este lo que hacemos tenemos 62 capítulos de la organización por todo estados unidos y también tenemos capítulos afuera de estados unidos también entonces para donde sea que vayan tenemos una organización de Make-A-Wish que nos ayuda entonces nosotros ayudamos a los niños que vienen a las vegas y ellos nos ayudan en a los que van para allá a poco hay niños que dicen a mi deseo es ir a las vegas a los tres nadie va a querer venir a las vegas a los tres o cuatro años de edad cinco años sí sí claro este los que vienen a las vegas no son para venir a disfrutar en las vegas pero a veces son para un concierto para ver un juego para los Golden Knights vinieron a unos niños a ver ese juego cuando vino a jugar la selección mexicana aquí a las vegas también teníamos este niños que estuvieron aquí presentes para para eso entonces más que nada para las diferentes actividades así ahora pues aquí lo tienen este una vez más para todas las personas que nos están escuchando si quieren saber más información de Make-A-Wish pueden llamar directamente el teléfono 702-212-9474 702-212-9474 también pueden pasar a sus instalaciones que están en en el 9950 de la covington cross drive y pueden éste también llegar ahí a pedir más información tenemos una llamada acá al aire buenos días cómo estás buenos días flabio otra vez te felicito por lo que estás haciendo oye una pregunta para la persona así rapidita las personas los voluntarios están sujetos a un sketch o a una horario y a días no puede haber personas que diga sabes que yo no trabajo los sábados o los domingos me gustaría ayudar unas horas es flexible o tiene que ser algo que tiene que ser a cierta hora y a cierto día claro que sí buena pregunta y somos completamente flexibles entonces cada voluntario decide a cuándo y qué tanto tiempo le puede dedicar a la organización hay gente retirada que le dedica diez horas por semana a Make-A-Wish y hay gente que trabaja que se puedo dedicar dos horas al mes entonces somos completamente flexibles acerca de los deseos que tenemos para los voluntarios este les damos una lista y ya si uno tiene el tiempo de dedicar el tiempo para esa para ese deseo se anota para ese deseo y ya le damos la información y el voluntario se pone de acuerdo con la familia cuando se pueden reunir y todo eso entonces somos completamente flexibles a todo eso perfecto y la última pregunta solamente los ayudan a niños quieren viajar quieren ver o digamos que algún niño tiene el deseo de tener su cámara bien bonita pintada y con figuras de no sea disneylandia de algo por eso también ayuda en eso por digo porque puede haber más voluntarios en ese tipo de gente que son pintores o no sé alguien repara casas o así no sé si ese también lo maneja no solamente el otro tipo de ayuda claro que sí hacemos todos tipos de deseo entonces hay personas que nos dicen yo quiero algo hay ciertos niños que nos dicen yo quiero ir a un lugar yo quiero conocer a alguien y a veces quieren conocer a un artista por ejemplo o quieren transformar su cuarto tenemos un niño que le estamos haciendo la yarda ahorita porque quiere jugar en su yarda y también no puede salir mucho pero entonces le estamos haciendo su yarda y por la generosidad de la gente también tiene razón hay muchos que donan su tiempo sus talentos para poder llevar a cabo esos deseos entonces hay niños que nos dicen quiero ser spider-man y entonces también logramos poder hacer esos deseos posibles también perfecto entonces si ahora ya ahora sí que la sombrilla de oportunidades para cualquier persona que tenga que quiera apoyar como ellos como si él trabaja en jardinería si trabaja en la pintura si trabaja en lo que sea pues puede ayudar perfecto muchísimas gracias claro que sí gracias por la llamada se nos acabó el tiempo te agradezco mucho de dar tu participación ojalá que no sea la última vez y ojalá que este programa te ayude a recibir un montón de llamadas de las personas que quieren ser voluntarios para apoyar estos niños también y también que te ayuden con el con el billete muchas gracias por estar aquí con nosotros jiménez gracias por escucharnos estamos aquí el día de mañana mañana sábado también tenemos radio pero mañana los sábados es a las 8 y media de la mañana muchas gracias que estén bien dios me los cuide y hasta mañana aquí finaliza una edición más de flavio jiménez en la radio por su atención muchas gracias muchas gracias los esperamos en nuestro siguiente programa con flavio jiménez en la radio y